Esta es la zona norte-poniente de la ciudad, Jurica, Juriquilla, el Parque Querétaro, el Parque Benito Juárez. Lograremos esta conexión directa con el anillo Vía Funíporo-Cerra, el Circuito Universidades. Y aquí es donde empieza la obra nuestra. En la unión de Circuito Universidades, con el libramiento, estamos construyendo esta obra de 9 kilómetros. La estamos conectando a la carretera que va al aeropuerto, la carretera 200. Y al mismo tiempo, lo que les comentaba hace un rato, una obra estratégica donde veníamos transitando nosotros. Vamos a la autopista. Este cierre de este anillo Vía, que está proyectando Querétaro, hace un futuro donde llegaremos... Ahorita ya lo podemos llegar en dos carriles, y luego habría que ampliarlo a llegar hasta la carretera que sube de Querétaro a Huimilpan. O sea, lo que es la avenida del Parque. Es el futuro. Ahorita, por instrucciones del señor gobernador, trabajaremos también en este 2014, la carretera Huimilpan, hasta llegar un poquito abajo del Parque Sinatario. Entonces, esta es la otra proyección. La carretera urbana donde se quedó como parque, hasta llevarla adelante del acceso a Cumbres del Sinatario. Entonces, otro capítulo más de este cierre de anillos viales, pero no solamente como anillos viales, como está ahorita actualmente el Ponípero Serra, que es una obra carretera. Estas ya son construcciones urbanas con una visión metropolitana para que el desarrollo llegue inmediatamente.